Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio de Cuentos. Les saluda la profesora Alicia Tinoco. En esta ocasión tenemos una historia de colores. Espero que la disfruten. Nuestro cuento de hoy se titula El Arcoiris. El arcoiris es un cuento de la tradición popular. En un bosque, a orillas del grande y hermoso río Orinoco, vivían hacía muchísimo tiempo siete mariposas amigas, cada una de las cuales tenía un color distinto. Azul, rojo, verde, amarillo, violeta, añil y anaranja. Aquellas mariposas eran como reinas en el esplendor ecuatorial. Millares de flores de aterciopeladas formas les ofrecían los más dulces néctares. Desde muy temprano comenzaban a girar, a danzar, a poner nuevas notas de belleza en los bosques, donde se alzan los penachos de árboles de diversas especies. Canta la brisa de los arbustos infinitos y los papayos ofrecen sus frutos parecidos al melón. Durante el día, danzaban y danzaban las mariposas, besando las flores y saludando gentilmente a los escarabajos de colores metálicos, a los picaflores inquietos, a las esbeltas garzas. Al anochecer, cada una de aquellas mariposas unía las alas cual las páginas de un librito. Se suspendían gracilmente de una flor o de una hoja y se entregaban al sueño entre las voces misteriosas del bosque. Un día, una de las mariposas, la amarilla, se hirió un ala en un arbusto y empezó a morir. Sus compañeras, desoladas, se reunieron a su alrededor ofreciendo la realización de cualquier sacrificio con tal de que la muerte no las separase de su amiga. La voz del bosque les dijo, ¿Están todas dispuestas a morir para perpetuar la belleza de su amiga? Todas las mariposas, todas, estaban dispuestas a ese sacrificio. Entonces, comenzó a llover. Se oscureció el horizonte. Un remolino de viento arrastró a las siete mariposas. Y una hora más tarde, cuando volvió a brillar el sol, una nueva maravilla apareció en el cielo. El arco iris, con sus siete colores, con el alma de las siete mariposas. La amistad había sido eternizada en la belleza de aquel arco iris. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos a pasar al cuestionario de comprensión lectora del cuento El arco iris. Número uno. Con la ayuda de tus padres, investiga y escribe dónde se encuentra el río Orinoc. ¿Cuántas y de qué color eran las mariposas? ¿Quiénes ofrecían sus dulces néctares a las mariposas? Tres. ¿Las mariposas qué hacían durante el día? Cuatro. ¿Qué hacían al anochecer las mariposas? Cinco. ¿Qué les sucedió a la mariposa amarilla? Seis. ¿Qué hicieron y qué ofrecieron las mariposas a hacer por su amiga? Siete. ¿Qué les dijo la voz del bosque? Ocho. ¿Qué fue lo que apareció después de la lluvia? Muy bien, pues espero que les haya agradado esta historia. Que la platiquen con sus papás, con sus hermanos, con sus abuelitos o con quien ustedes quieran. No olviden darle un like y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. No olviden darle un like y nos vemos la próxima semana. No olviden darle un like y nos vemos la próxima semana. No olviden darle un like y nos vemos la próxima semana.